Vamos a mantener una reunión junto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Maza, Secretario General de la CGT, Héctor Daer, Acuña y Pablo Moyano, en la cual estuvimos analizando la decisión que tomó el Gobierno Nacional que queríamos compartir con ustedes en referencia a la actualización del tope a partir del cual las personas, los trabajadores y las trabajadoras tributan el impuesto a las ganancias. Para darles una referencia, recordemos que durante el Gobierno anterior aumentó la cantidad de trabajadoras y trabajadores que pagan impuestos a las ganancias en más de un millón de personas. Más de 2.100.000 personas llegaron a tributar el impuesto a las ganancias en un contexto en el cual cayó el empleo y cayó el salario real, poniéndole una carga adicional a las trabajadoras y a las trabajadoras. En el año 2021, con un trabajo muy importante del Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Maza, en el Congreso de la Nación y el trabajo del Gobierno Nacional, se pudo reformar y redefinir esta situación y en función de ello se logró actualizar los topes a partir de los cuales se tributan este impuesto y se logró reducir en aproximadamente 1.200.000 personas la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tributan este impuesto. Nuestro Gobierno es un Gobierno que lleva adelante políticas para defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Mientras durante los 4 años que nos precedieron hubo una caída de la producción, una caída del empleo y una caída del salario real, hoy se está verificando un crecimiento de la producción, un crecimiento del empleo y una mejora del poder adquisitivo del salario y nuestro Gobierno seguirá firmemente trabajando para mejorar el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores. En los últimos meses, con el objetivo de poder seguir apuntalando la recuperación del salario real, se han logrado un cierre de paritarias que ha implicado un aumento de los salarios. Y para lograr que este beneficio que dispuso la ley y que se sancionó el año pasado no se reduzca, lo que se está definiendo hoy es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los 225.000 pesos a 280.792 pesos. Esto implicará que 1.200.000 trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto que se mantenga este beneficio. ¡Gracias!